A veces te has puesto a pensar que cuando te llega el amor Nunca sentirás dolor y crees que será eterno Es como la primavera y su calor Que por más que lo sientas extrañas al invierno Y es cierto, trato de borrar tu recuerdo Con un poco de alcohol y el humo que pasan mis dedos Nunca olvidaré esta madrugada Que viviré sin ti, te soñaré cuando toque mi almohada No es cuento de hadas, pero fue el de mi princesa De los fines de semana no eres tú, será la cerveza Así que aprovecha, aclara tus sentimientos Y si me quieres pues regresa, que te necesito realmente No lo voy a ocultar ante toda la gente Guardaré silencio y observaré lentamente Como poco a poco nuestro amor se desvanece Miro tus fotos donde estás junto a mí Retrocedo en el tiempo y siento que estoy ahí Contigo, en ese momento estoy feliz Pero vuelvo a la realidad y sangra la cicatriz Que tengo aquí, en mi pecho Donde te clavé y ahora está deshecho Mi corazón roto, débil de mi cuerpo Y de no tocar tu piel, también me arrepiento Aquí estaré por si un día quieres regresar Y si no lo quieres pues lo voy a aceptar Que me costará, mi corazón le costará Sacar a la bella mujer que jamás dejará de amar Aquí estaré por si un día quieres regresar Y si no lo quieres pues lo voy a aceptar Que me costará, mi corazón le costará Sacar a la bella mujer que jamás dejará de amar A la que dejará de amar no sé por qué me cuesta tanto Desde ayer no he dejado de estar en el llanto Escucha mi mensaje, reflexiona y piénsalo bien Te quiero a mi lado, no te quiero perder Hoy voy a beber, a ver si te olvido Aunque no voy a querer, voy a tener que hacerlo Mañana si me ves bien, entonces ya créelo Será porque ya te olvidé y no te encuentro sentido Si es 18M, directo hacia el trabajo Pero por tu partida, me tomé un momento Para escribirte lo cuanto que te amo Y plasmar en mi cuaderno, mi vago sentimiento Me dijiste dame tiempo, para pensarlo todo Y voy a buscar el modo, pa' que el tiempo pase rápido Hoy se empiezo a ignorarte, no pienses que te odio No haré por si me dejas, pa' no sentirme tan trágico Como decir que no te pienso, te escribo hasta en mi trabajo Dedicándote mis líneas, solo así puedo expresarlo Espero llegues a escucharlo Me muero por ti, créeme que me están matando Las ganas de verte, de tenerte, de sentirte De besarte, de abrazarte, de tocarte, de decirte Que eres mi gran amor, cariño mío Quiero que tu cuerpo, esté junto al mío Solo así sonrío, al ver tu carita Esa que me derrite, y también que me hechiza Por ti escribo, las barras que quieras Con tal de que sepas, que eres mi favorita Así que ahorita, no pienso abandonarte Solo voy a dejarte, que te des un respiro Yo también igual, sacaré un suspiro Mientras en lo que te miro, puedes volver a amarme Vamos, no te disfraces, pa' que las cosas sean iguales Hay que demostrar, todo lo que sentimos Quiero que me perdones, al momento que me nombres Porque quizás la vida no me quiere en tu camino Aquí estaré por si un día quieres regresar Y si no lo quieres, pues lo voy a aceptar Que me costará, mi corazón le costará Sacar a la bella mujer, que jamás dejará de amar Aquí estaré por si un día quieres regresar Y si no lo quieres, pues lo voy a aceptar Que me costará, mi corazón le costará Sacar a la bella mujer, que jamás dejará de amar Y si no lo quieres, pues lo voy a aceptar Y si no lo quieres, pues lo voy a aceptar Te Nerd Y si no lo quieres, pues lo voy a aceptar Y si no lo quieres, lo o�